La roja mira como la menera Milena Huarton conversó con Magazine 24-7 Le preguntamos a Milena en qué se inspiró para la canción que presentará en Piña del Mar, Guar Micitay Bueno, la canción se basa en una canción que se llama Pucca Poyedacha, que es Poyerita Roja en Quechua Que es de allá de Abancay, de Apolima, que es un carnaval En base a esto es que nace toda la idea de la canción de la Poyerita Son imágenes que tal vez mentales que tenía yo de mi abuela con la Poyerita Roja Aparte que mi abuela es súper dulce, entonces eso es lo que representa la canción en esencia Y al final se termina de ser un homenaje a todas las mujeres, a todas las mujeres andinas Y también mi manera de exteriorizar y de identificarme como una mujer andina y empoderarme con eso La cantante peruana nos habló sobre la preparación que está llevando para poder bailar en la Quinta Vergara Estoy metiéndole bastante punche porque igual quién sabe por ahí los nervios Pero al final lo más importante es la seguridad, o sea, me equivoque, no me equivoque La idea es estar bien plantada y hacer lo que sé hacer, ¿no? Creo que una sonrisa puede conquistar a toda Quinta Vergara sin duda, así que es dar esa esencia que me cargó Además nos contó cómo ha afrontado las críticas en redes hacia ella Eso termina desembocando tal vez en algo positivo porque me doy cuenta y me empodero en eso, ¿no? En mi identidad cultural y me cae de los dos lados En realidad mucha gente me manda mensajes racistas, misóginos Y por el otro lado me critican también porque tengo mi apellido, el apellido que tengo Porque nació en Lima, o sea, es mi historia, yo cuento mi historia, es mi realidad Hay gente que todavía está muy parametrada y piensa que eso, blanco, negro Somos un montón de colores aquí, somos un país multicultural Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido